¿Sabías que existen seis formas diferentes de bailar salsa? El día de hoy te voy a explicar cada una de ellas, así que si te interesa, quédate conmigo. Cuando hablamos de salsa, podemos encontrar muchos registros históricos a nivel musical, pero muy poco es lo que se conoce realmente acerca de los diferentes formatos de baile que existen y de cuál es su origen y características. Entonces, hoy vamos a tratar de aclarar las diferencias entre cada estilo. Vamos a comenzar con la llamada salsa on two o en dos. Este estilo nace en Manhattan, Nueva York. Aunque comienza en los años 50, se termina de desarrollar aproximadamente en los 70's cuando nace la música salsa como tal de la mano de Fanny All Stars. Por eso, esta fue la primera forma oficial de bailar salsa y proviene del mambo y el son cubano. Se baila de frente a la pareja realizando cruces y vueltas en línea recta, por eso también la denominan salsa en línea o cross body lead. Para bailarla, el hombre comienza pisando con pie derecho en el lugar al tiempo 1 y acentúa el tiempo 2 hacia atrás con izquierdo. Por esto, se llama on two. Se caracteriza por ser elegante, muy musical, cadenciosa y llena de vueltas complicadas. Algunos de sus creadores y referentes a nivel mundial son Eddie Torres y María Torres, Frankie Martínez, Franklin Díaz, Adolfo Indacochea, Grisel Ponce, Tomás Guerrero, Osmar Perrones, Karel Flores, Shani Talmor, entre otros. Continuamos con el siguiente formato famoso de salsa en línea, llamado salsa on one o en uno, el cual nace en los clubes de Los Ángeles durante la década de los noventas, razón por la que en un principio se conocía como salsa estilo Los Ángeles. Este fue inspirado principalmente por danzas de show como West Coast Swing, Jazz o Hip Hop, que se caracterizaban por destacar el tiempo fuerte de cada compás, o sea, el uno, lo que inspiró a los bailarines a enfocarse en los acentos y los remates de la música por sobre su melodía. Por esto, se denomina salsa en uno y podría decirse que sus movimientos buscaban principalmente proyectar perfección, riesgo e impacto visual. A pesar de ser un estilo principalmente de show, fue el que más se propagó por todo el mundo debido a la facilidad que ofrece a la hora de entender sus conteos para bailarines de cualquier cultura que no pudieran percibir con tanta facilidad la música como quizás lo haría un bailarín latino. Aquí, el hombre pisa con su pie izquierdo adelante al uno y la mujer con el pie derecho hacia atrás. Algunos de sus creadores y referentes a nivel mundial son los hermanos Vázquez, Johnny, Francisco y Luis, Alex Da Silva, Ramón Morales, Joby Brava, Josie Neglia, Olivia Daso, Fernando Sosa, Adrián y Anitta, Karen y Ricardo, entre otros. Continuamos con la última variante de salsa en línea, que es el estilo Puerto Rico, el cual nace en los ochentas en San Juan, Puerto Rico, de la mano de un fuerte desarrollo de orquestas locales de salsa influenciadas por el gran movimiento de Nueva York de la época que estaba liderado por músicos inmigrantes puertorriqueños. Este estilo fue inspirado por bailarines y músicos famosos como Roberto Roena, Papito Jala Jala o Felipe Polanco. El baile se caracteriza por tener mucho movimiento de caderas y brazos en las chicas y de rodillas y hombros en los caballeros. Se baila en pareja, de frente, en una línea recta y algo más distanciados que los otros estilos. A nivel de conteos, es idéntico a la salsa en dos, solo que el hombre comienza pisando hacia adelante con el pie izquierdo al segundo tiempo del compás. Sus máximos referentes y creadores son Papito Jala Jala, Juca Casanova, Alicia Seguinó, Tito Itamara, Tania Santiago, Clineris Vásquez, Vicky Colón, Jorge Santana, Felipe Polanco, Stacy López, Ángel Martínez, Sheila de Jesús, Jackie Ramos y muchos más. Ahora pasamos a la salsa cubana o rueda de casino. La rueda de casino comienza a desarrollarse en casinos de Cuba en los años 50, donde se bailaba principalmente con música de son y cha-cha-cha. En este baile, se hacen vueltas y complicados nudos que se forman entrelazando los brazos del chico y de la chica y que se logran desenlazar con éxito y con sabrosura mientras se baila en círculos. O sea que la pareja va girando como dibujando un círculo imaginario en el suelo y casi nunca se sueltan las manos. Se comenzó bailando contra tiempo, lo que conocemos como bailar en dos, ya que bailaban al tiempo del son, pero luego también comienzan a bailarla a tiempo, o sea, empezando en el tiempo uno. Se baila en una rueda con muchas parejas que realizan los mismos movimientos coreográficos que va dictando en voz alta un líder denominado guía o bastonero y que cuenta con cientos de vueltas diferentes que fueron desarrollándose tanto en La Habana como en Miami y otros lugares con grandes concentraciones de migrantes cubanos. Cabe destacar que a diferencia del género salsa, que realmente nace en Estados Unidos, en Cuba la música siguió su propio camino evolutivo, llegando a consolidar su formato musical propio llamado timba. Y de la mano de este, también el baile fue evolucionando y tomando matices diferentes a los movimientos típicos del casino cubano. Si bien timba es un término musical que significa energía y fiesta, a nivel baile podría considerarse como la forma actual de bailar lo que llamamos salsa cubana, que es de una sola pareja y que incluye tanto vueltas de rueda de casino, como movimientos individuales explosivos y energéticos influenciados por la rumba y el afrocubano. Algunos referentes de este estilo son Alan Borges, Alicia Sardiñas, Caridad de la Cruz, Joaquín el Oso Roche, José Alfaro y compañías como Guaracheros de Regla y muchos más. Salsa colombiana o estilo caleño Esta nace en Cali, Colombia en los años 70, principalmente en importantes competencias que perduran hasta la actualidad y siguiendo la música de orquestas salseras locales que combinaban mambo con matices de cumbia en su percusión y hasta bugaloo. Se bailan parejas con movimientos que van de un lado al otro en vez de hacia adelante y hacia atrás. Utilizan preferentemente canciones rápidas y pisan los ocho tiempos del compás, lo que hace que se destaque por su velocidad de pies. También incluyen muchas acrobacias y piruetas que lógicamente son el resultado de años exigiéndose en competencias. Por su dificultad y su concentración en Cali, este estilo no llega a tomar mucho auge a nivel mundial y cabe destacar que no se baila en toda Colombia. Sus referentes son Esta es la salsa que bailan en México, Perú, Venezuela, partes de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, etc. Es básicamente la salsa del pueblo, esa que han bailado desde los años 70s y hasta la actualidad personas que no toman clase en academias y que simplemente se dejan llevar por la música, marcando tres tiempos en una especie de básico parecido a la cumbia y con vueltas circulares y poco complejas, pero con mucho sentimiento y pasión. Actualmente, se conocen otras ramas de la salsa popular como la llamada salsa choque o salsatón que no tienen una estructura de baile definida como los otros estilos mencionados anteriormente pero que por su popularidad es bailada por miles de personas. Cabe mencionar que por fines comerciales también se han dado otros nombres a supuestos formatos de salsa como la salsa estilo ballroom, salsa show o escenario, salsa estilo cabaret o salsa zumba. Pero el video de hoy realmente va dirigido a la salsa social, aquella que bailan miles de personas alrededor del mundo y que es un lenguaje universal que trasciende fronteras de idiomas, culturas y edades y que tanto nos apasiona y nos llena el corazón. Y bueno, espero que te haya gustado este video, que te haya ayudado a entender los diferentes estilos y sobre todo que te haya entusiasmado para aprenderlos, así te puedes desenvolver bailando con diferentes parejas. Si te gustó lo que estás viendo, dale un super like, comparte y déjanos abajo un comentario me gustaría saber qué estilo es el que tú bailas o cuáles de estos estilos conocías y sobre todo qué te gustaría ver en los próximos videos. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita, ya somos más de 3.000 así que nos gustaría que te sumes a esta familia y bueno, como siempre te doy las gracias, yo soy Lucho, esto es Viaje de Éxito y nos estamos viendo en la próxima. Bye bye! ¡Gracias!